... ... ... Gracias. 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 Realmente preocupante, si fuera, ¿verdad? Cinco metros en el Callao, pues se lleva una buena parte del Callao. Bien, nos vamos a comunicar ahora, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a comunicarnos ahora con la base aérea de Las Palmas, para que nos informen a la situación de los aeropuertos. Con el capitán Luis Merino. General Hoyos, buenas noches. Buenas noches, señor Ministro. Comando de Operaciones, General Hoyos. Del puesto de comando de la base aérea de Las Palmas. El reporte, señor Ministro, es la base aérea de Las Palmas, después de la evaluación, se encuentra con daños menores, la pista se encuentra operativa, al igual que el balizaje, y en el Grupo 8 hemos logrado recuperar dos aeronaves con el plan de evacuación, antes del tsunami, y estamos trayendo dos aeronaves que estaban en provincias para, junto con tres helicópteros, poder iniciar el planeamiento de crisis para poder actuar en atención de desastres con esos medios aéreos, señor Ministro. ¿Cuál es el estado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de acuerdo a lo reportado por el General González, Comandante General del ALA 2, tiene daños de inundación, se encuentra en un momento inoperable, pero Las Palmas, como alterno, puede suplir el trabajo de crisis que vamos a iniciar, tanto para evacuaciones de transporte y ayuda humanitaria, evacuación aeromédica, búsqueda y rescate, así como poder recibir la ayuda humanitaria que venga al extranjero, están habilitados los hangares en estos momentos. El aeropuerto se encuentra inundado, señor Ministro. Muchas gracias, General. ¿Algún reporte adicional que quiera hacer? No, señor Ministro, solamente que vamos a iniciar a nivel comando conjunto el contacto con la Marina, con el Ejército y la Policía, para poder ahornar los medios que tengan disponibles que se replieguen a la base de Las Palmas de donde se encuentren en el país, para poder trabajar de manera conjunta ya como comando operacional aéreo. Ese es el reporte final, señor Ministro. Muchas gracias, General. ¿Presidente, alguna pregunta? Gracias, General. Estamos en comunicación. Correcto, señor. Buenas noches, señor Presidente. Vamos a comunicarnos ahora con el Ministerio de Salud. Buenas noches, Ministerio de Salud. ¿Pueden hacernos el reporte de la situación desde su perspectiva? Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, acá estamos en el Ministerio de Salud. Estamos conectados con todas las clínicas públicas y privadas y con todo el país. El simulacro ha sido muy bueno. Bueno, yo creo que tenemos que perfeccionar un poco de comunicaciones. Es un tema bastante complejo y de alguna manera este simulacro nos ha dado como diagnóstico que tenemos que tener comunicación de más rápidas y más eficientes. Estamos acá listos y todo ha salido bien, en función de bajas, heridos y eventos que han... La gente también en las localidades ha ido reaccionando muy bien, lo cual nos parece muy bueno este simulacro, pero todavía creo que tenemos que seguir mejorando. Muchas gracias, señor Ministro. ¿Alguna información adicional que nos pueda dar? Gracias, señor Ministro. A ver, al momento del reporte que tenemos desde la edad preliminar, es lo siguiente. Se han reportado al momento, destacan los números, establecimientos notificados, nueve, nueve hospitales, de los cuales tenemos afectación en cuanto a los servicios básicos de agua, 61%, en servicios de desagüe, 56%, problemas de necesitas, 64%, problemas de sistemas de radio, 22%, tenemos también en cuanto a los daños en la salud, reportados graves, 72%, teniendo 212 lesionados. Los traumas más frecuentes vistos son fracturas diversas con trauma torácico, traumatismo en cepa loclaniano, y tenemos también personal de salud, lamentablemente reportados afectados, 20 médicos, y también tenemos personal de enfermería, 44% que han sido lesionados. De los establecimientos, de los cuatro que están funcionando estos nueve. Muchas gracias. Gracias, ministro. Vamos a comunicarnos ahora con el COER Tumbes. Si no está comunicado el COER Tumbes, podemos comunicarnos con Moquegua o con Arequipa, o ICA. COER Tumbes, buenas noches. No me olvidé, se fue, no me olvidé. ¿Nos escucha? Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, lo escuchamos bien. Estamos aquí en el COER de Defensa, en Lima. Estamos en una reunión con el señor presidente, recibiendo la información de la situación. Quisiera que nos reporte cómo está la situación en Tumbes. Bien, buenas noches. Agradecerles por el enlace que tenemos en estos momentos. Saludar a nuestro presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. En estos momentos, en Tumbes hemos realizado, en dos puntos estratégicos, simulacro de sismo seguido de tsunami. Uno es en Villa Puerto Pizarro, que es una zona turística 100%, y vulnerable también al 100%, porque está asentada en una zona abandonada. Asimismo, hemos realizado un simulacro aquí en la plaza de la Volumnesi, que se ha convertido en un emporio comercial, y donde también la participación de la población ha sido efectiva en un 65%. En Villa Puerto Pizarro, para informarles de que, de acuerdo a las versiones técnicas y científicas, solamente tenemos 18 minutos para poder evacuar a sus zonas seguras. Y Villa Puerto Pizarro, para llegar a unas horas seguras, tiene que recorrer 4 kilómetros hasta el cruce, que es la cuota más alta, ha llegado a la Panamericana. El escenario, como lo he mencionado, ha sido el centro poblado de Villa Puerto Pizarro. Así, en la Volumnesi, ha participado el ejército peruano, la Marina de Guerra, del grupo Policía Nacional, ofrecer como oficina de gestión de riesgo de desastres e indecitumbres, entre otras autoridades. La población ha efectuado la evacuación del simulacro y ha participado el 65%. El 65% de la población. En Villa Puerto Pizarro, casi el 50%, porque estamos concientizando a la población que vaya avanzando justamente en serio lo que es el ejercicio del simulacro. El reporte al 100% de lo que tenemos aquí en la población de daños que se ha hecho en el departamento con una intensidad que ha sido el signo de 8.5. Tenemos 58.430 damnificados, afectados 12.240, fallecidos 12.250, heridos 13.790, desaparecidos 2.962. En relación a las viviendas, hay que entender que en Tumbes, por la migración que hemos tenido de hermanos de la sierra, casi el 60% de viviendas son de adobe en los asentamientos humanos y hemos tenido viviendas colapsadas 16.245, inhabitables 7.645 y viviendas afectadas 17.296. Toda esta afectación que ha sucedido en toda la región de Tumbes relacionada a esta afectación que tenemos por el signo de 8.5, tenemos la necesidad de solicitar ayuda humanitaria 14.134 carpas, 37.632 sacos de propileno, 14.134 bidones de agua de plástico, 1.689 bobinas de plástico, 84.000 camas, 84.000 colchones, 84.000 frazadas, al igual que mosquiteros, sábanas, y necesitamos 14.000 cocinas, 84.000 platos entre vasos y cubiertos, 14.000 ollas, y necesitamos urgente 800 toneladas de alimento para poder de alguna manera mitigar la necesidad que se viene a partir del día de mañana para la población que ha sido afectada en este simulato. Muy bien, Enrique, muchas gracias por su información. Vamos a pasar ahora a tener contacto con el COER Arequipa. Gobernadora, buenas noches. Estamos aquí con el Presidente de la República en el COEN en defensa, recibiendo los reportes de las distintas regiones. ¿Hay buena comunicación o no? ¿Van a insistir? ¿Van a insistir? ¿Hay buena comunicación o no? Bueno, es la situación real bastante más compleja. Probablemente la comunicación no la hacido. ¿Van a insistir? 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 Bueno, el Ministro de Defensa, Jorge Neto, y el Presidente de la República procuran comunicarse con distintos puntos del país para obtener los reportes de este simulacro. Todo esto se desarrolla en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, donde se encuentran en la mesa los principales, a las principales autoridades involucradas en atender este tipo de emergencias. Buenas noches, Coerica. Buenas noches, señor Ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos. Estamos aquí con el señor Presidente de la República. ¿Ven a ustedes un coleón saludo? Señor Ministro de Defensa, Presidente de la República, ¿me escucha? Escuchamos bien. Un poco entrecortado, pero siga. Señor Presidente, Pedro Pablo Cuchique, Señor Presidente, un cordial saludo de Buena Ica para manifestar la evaluación final del sismo. Se ha realizado la evaluación de daños al 100%, lo cual detalla a continuación. Región Ica, vivienda, 250.059.824. Afectadas, 10.083. Fallecidas, 1.426. Heridas, 5.694. Viviendas, 34.215. Inhabitables, 19.008. Afectadas, 22.811. Esto es todo cuanto informe a usted, señor Presidente. Desde el cual me dedica, para su conocimiento y apoyo correspondiente. Muchas gracias, señor. Gracias por la comunicación y gracias por la información. ¿Van a intentar con Arequipa? Ya no. Muy bien. Entonces, proseguimos. Señor Presidente, hemos recibido los informes de los cohes regionales con los cuales nos hemos podido comunicar. Ellos han hecho una información de sus regiones al 100%. Lo que voy a hacer ahora yo es la información que me ha alcanzado el indés y de evaluación de los daños de este simulacro de sismo al 30% a nivel nacional. En relación a temas de vida y salud, este sismo simulado ha afectado 1.367.639 personas. Tenemos también 3.165.866 personas damnificadas. Tenemos 51.690 personas fallecidas, 313.715 personas heridas y 8.522 personas desaparecidas. En relación a vivienda y locales públicos, estamos recibiendo el reporte al 30% de 332.573 viviendas inhabitables, 410.969 viviendas afectadas, 533.406 viviendas colapsadas, instituciones educativas destruidas, instituciones educativas destruidas, 216. Instituciones educativas inhabitables, 10. Instituciones educativas afectadas, 439. Centros de salud inhabitables, 39. Centros de salud afectados, 179. Centros de salud destruidos, 119. Locales públicos inhabitables, 27. Locales públicos destruidos, 184. Locales públicos afectados, 369. Locales comerciales destruidos, 4. Locales comerciales afectados, 7. 21 templos destruidos y 18 templos afectados. En cuanto a transporte y comunicaciones, también en un reporte al 30%, tenemos 44.30 kilómetros de carreteras destruidas, 90.30 kilómetros de carreteras afectadas, 5.978 kilómetros de caminos rurales destruidos, 4.978 kilómetros de carreteras afectados, 4.978 kilómetros de carreteras afectados. 70 puentes vehiculares destruidos, 83 puentes vehiculares afectados y 5 puentes peatonales destruidos. El aeropuerto ha sido afectado, tenemos tres puertos afectados, 302 embarcaciones destruidas y 396 embarcaciones afectadas. En cuanto al reporte sobre agricultura y infraestructura, tenemos 51 bocatomas colapsadas, 81 canales de riego colapsados, 371 canales de riego afectados, 13.500 hectáreas de cultivo perdidos, 63.900 hectáreas de cultivo afectadas, 6 reservorios destruidos, 42 reservorios afectados, 3.802 animales perdidos y 285 animales afectados. En cuanto a los servicios básicos, tenemos afectado el 8.30% del agua potable a nivel nacional, el 8.30% del desagüe afectado, el 7.80% de energía eléctrica afectada, el 8.30% de la telefonía fija afectada y el 8.30% de la telefonía celular afectada. Este es, señor Presidente, el reporte al 30% de la situación después de este simulacro de sismo en el país. Bueno, muchas gracias. Lo que nos muestra esta demostración es que las comunicaciones son muy difíciles, porque hemos hecho varias llamadas que no han entrado o que no se veían bien. Entonces, una de las cosas que tenemos que mejorar son las comunicaciones. Otro tema fundamental que afecta a la gente es si hay luz o no hay luz. Porque si no hay luz, tampoco va a haber agua. Entonces, eso es muy importante. Y tercero, un comentario. Yo creo que hay cifras, claro que estos son estimados, demasiado exactas. A 20 minutos de un terremoto no se va a saber cuánta gente ha desaparecido. Vamos a tener que traer a los perros, a todo el equipo para ver quién ha desaparecido. Eso puede tomar días, ¿no? Mi sugerencia sería, uno, comunicaciones. Dos, ponerle más énfasis al tema de la luz. Y tres, dar rangos en vez de cifras tan exactas, porque no es posible en un plazo tan corto tener cifras exactas. Muy bien, señor. Hay que tomar en cuenta que las cifras son al 30%, no son cifras del total. Pero en todo caso, también es importante ponerle relieve, señor presidente, y suel informo, el hecho de que la participación de la población en esta ocasión, en el acroecismo, ha sido mucho mejor que la anterior, lo cual es muy bueno. Llamamos a la ciudadanía a seguir participando con responsabilidad en este tipo de ejercicios. La diferencia entre saber qué hacer y no saberlo es vidas humanas que se pierden o que se pueden ganar. Y esas vidas pueden ser las nuestras o las de nuestros hijos. De modo que participar responsablemente en este tipo de ejercicios es muy importante. Y quiero felicitar a la ciudadanía que se ha incrementado en su participación, aunque aún necesitamos hacer esfuerzos para que esta participación sea todo lo necesario, todo lo completa posible para que podamos enfrentar en mejores condiciones una situación de esta naturaleza. Hay que felicitar a la población por su interés en este tema, que es el interés de todos los peruanos. Y debemos hacer un llamado a las municipalidades de que los códigos de inspección de las construcciones se sigan al pie de la letra. Según estos cálculos, hay miles y miles de viviendas que se han caído y cuando se caen, pues, matan a la gente que está adentro. Entonces, eso es un tema absolutamente fundamental. Muy bien, Presidente. Bueno, pues, les agradezco a todos su participación. Gracias a los medios por ayudarnos a informar a la población de esta situación. Luego van a poder hacer preguntas. En este momento vamos a cerrar el ejercicio y vamos a dar paso a nuestro trabajo también para poder seguir adelante con esta actividad. Ha estado en esta mesa el director del Centro de Hidrogracia de la Marina de Guerra del Perú, el director del CINEPRED, el director de INDECI, encargado, el jefe del Comandante Conjunto, el Comandante General del Ejército, el Comandante General de la Marina, el representante del Cuerpo de Bomberos y de nuestra Policía Nacional del Perú. De modo que les agradezco a todos su participación. Y damos por concluida la sesión, señor Presidente. Muchas gracias. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.